Me equivoqué Coolerísimo, güey Otra vez, entramos para acá aquí Y chopita Speaker hand J, L, M A huevo, a huevo J, L, M, G Fratz, Germany Marca, va todo loco Forever, chate a gente Que trito, güey Música A huevo, a huevo H, M, M, M L, M, M P, 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 P Me equivoqué Y yo no me lloré Me equivoqué Te mueré a la esperanza Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!